Para que nos sigan bailando, nos sigan gozando ¡Vamos compadre! Yo sí, yo sí Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una jibeta para pasear Un mensaje para los domingos Y hoy yo vestido de bra Una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Cacina es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que la tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es surreal No malo es en mi bolsillo No hay besos para contar Romántico, simpático Espléndido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale na' Ella prefiere un tipo rico Que aunque de amor no le dé na' Que mi amor ya es rico y puro Pero no hay besos para contar Un mensaje para los domingos Que un chofer vestido de frac Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Cacina es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es surreal No malo es en mi bolsillo No hay besos para contar ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Oye la vista! Y el mando ¡Para que lo gocen los sabores! ¡Vamos arriba! ¡Para que lo gocen los sabores! La cena es lo que piden Para darle una oportunidad Ni pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy buena, ella lo sabe Que mi amor soy real Todo lo es en mi bolsillo No hay pesos para contar ¡Ay mamá! Ok, muchas gracias Muchas gracias por participar De este volumen 20 De la Orquesta Kaiser Bad Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!